hola a todos el día de hoy les estaré enseñando a confeccionar un lindo turbante para una bebé de un año y aquí tengo el molde tenemos acá 21 centímetros por acá tenemos 27 centímetros y aquí 24 centímetros el molde es súper fácil de hacer vamos a sacar un rectángulo tomamos esta medida está y hacemos una media luna así más o menos calculamos que nos quede así este es para la medida de un año te vamos a tomar un pedazo de tela elástica preferiblemente si tenemos aquí esta tela mide de ancho 42 centímetros por acá 42 centímetros por el lado que estira la tela por el lado que no estira que estira menos tiene 54 centímetros aquí vamos a doblar a la mitad doblamos a la mitad por el lado que estira este es el lado que estira y aquí volvemos a doblar aquí nos va a quedar el doblez que me indica aquí doblez de tela ves que aquí está todo si esta parte es la que estira esta es la que no estira y aquí nos quedó otro doblez de tela entonces aquí vamos a marcar el molde y vamos a cortar que ustedes pueden marcar con un color si desean o pueden hacerlo así como yo lo hago aquí nos quedo si ahora vamos a abrir nos va a quedar algo así y vamos a coser todo el contorno esto lo vamos a hacer a mano este turbante se puede hacer con cualquier tipo de tela siempre y cuando por supuesto la tela estire si la tela no estira pues ahí sí tendrían que tomarle la medida a la cabecita de la bebé para que les quede exacto cosimos todo el contorno y vamos a hacer varios nudos acá así que hacemos varios nudos para que esto no se nos vaya a soltar que así nos ha quedado este huequito que está aquí lo vamos a tapar con un retazo de estos mismos que cortamos que nos sobraron de ahí vamos a sacar un pequeño circulito y vamos a colocar acá con silicona pegamos y nos ha quedado así vamos a voltear y aquí es donde vamos a colocar la florecita o le citó el detalle que le queramos colocar aquí en este caso yo le voy a hacer una rosa grande de color rojo para eso he usado una tela un retazo de tela que tenía necesito una tira de un metro como no tenía un retazo que midieron metro corte dos tiras de 50 centímetros por 4 centímetros de ancho y le hice las ondas así como son telas que suelen ser delgadas entonces yo las corto dobles en este caso sería este dos metros de tela las que utilizaría así quedaría aquí esta tira mide 50 centímetros está doble y esta mide 50 centímetros también está doble aquí ya he cosido las dos tiras que tenía ya las he colocado aquí las dos juntas vamos a separar un poco que no nos quede tan tan unidas así aquí ya tenemos si las hemos acomodado y ahora vamos a empezar a la primera que tenemos aquí el primer pétalo vamos a enrollar tres pétalos los tres primeros lo vamos a enrollar así ahí podemos ir colocando un poquito de silicón así y vamos enrollando y vamos enrollando vamos colocando unas punticas de silicón y vamos enrollando y ahí le vamos dando la forma vemos que nos vaya quedando bien los punticos de silicón es para que no se nos vaya desarmando mientras lo estamos haciendo y aquí terminamos de envolver y así nos ha quedado la rosa con mucho cuidado porque acuérdense que no está bien pegada aún vamos a voltear y aquí tenemos esta parte atrás vamos a colocar silicón en toda esta parte y vamos a colocar suficiente silicón como damos que nos vaya a quedar todo para que vaya a quedar toda bien pegada y una vez que la coloquemos aquí vamos a acomodarla ahí la seguimos acomodando que nos quede bien derechita mientras el silicón todavía no ha pegado bien así nos quedó como pueden ver no nos quedó no se nos ve el silicón no se le ve la costura por dentro nos ha quedado así es un turbante que queda súper suave no molesta a la cabecita de la bebé es una tela súper suavecita también la flor se hizo con una tela que es liviana y así nos ha quedado el turbante y así nos notamos